Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Uno de cada cinco personas en Estados Unidos, incluido un porcentaje mucho mayor de adultos menores de 30 años, un 37%, se informa regularmente a través de un influencer de las redes sociales. Reveló un estudio del Centro Pew, la entrevista realizada a 10,658 adultos estadounidenses en el verano pasado, reveló que el 21% dice que recibe las noticias por medio de estos creadores de contenido. En el total de personas que dijo informarse de las noticias a través de un influencer, el 65% dice que estas personas los han ayudado a comprender mejor a los acontecimientos actuales y los problemas cívicos. Además, 7 de cada 10 dicen que las noticias que reciben de un influencer son al menos algo diferente de las que reciben de otras fuentes y el 31% dice que sienten una conexión personal con el creador del contenido. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.